Ayer comenzó la famada feria del libro aquí en Miami y a raíz de ello durante los próximos días invitaremos a varios escritores aquí a nuestro programa. Hoy comenzamos con una muy prolífica, quien ha escrito una docena de libros, un par de novelas, publica un blog y se especializa precisamente en temas de mujeres. Para todas nosotras, NotiMujeres, madres, hermanas, amigas, uno de los temas que le interesa mucho y del que ha escrito su último y más reciente libro, Volver a Empezar, es el divorcio. El divorcio que a veces no solo divide familias, sino que afecta a los niños. Bienvenida a Lorraine Ladish, bienvenida a NotiMujer. Y cuéntanos de tu libro, ¿qué tipo de consejos le brinda a la mujer, al hombre que o se va a divorciar o ya se ha divorciado? Pues una de las cosas que pienso es que no debemos considerar que el divorcio es un fracaso, es simplemente otra parte de la vida. Y dependiendo de cómo nosotras nos lo tomemos, nuestros hijos se adaptarán mejor o peor. Como hija de pares divorciados, a mí me preocupaba mucho que mis hijas vivieran mi divorcio con naturalidad. Y la verdad es que dentro de lo que cabe en una situación así, estoy muy contenta con el resultado. Ahora, siendo el tipo de investigadora que eres, ¿en qué te basaste para escribir el libro y mencionaste que tú eres hija de padres divorciados? Cuando una es hija de padres divorciados, ¿tiene mayor posibilidad de acabar divorciada también? Dicen de todo. Yo eso no lo considero que sea así. Yo aguanté bastante en mi patrimonio pensando que yo no me quería divorciar. Pero sin entrar en temas por respeto a mi ex marido, llegó un momento en que ya no quería seguir así. Pero en tal caso, sí me esforcé en que mis hijas por lo menos no lo vivieran como yo lo viví. Una de las cosas que hicimos fue poner de lado todas las discusiones entre la pareja y siempre pensar en los niños primero. En lugar de utilizar a los niños como arma arrojadiza contra el otro, simplemente pensar qué es mejor para mi hija. Por ejemplo, algo que me viene a la mente es que las navidades pasadas, mi ex esposo me preguntó si podía llevarse las niñas a España tres semanas en Navidad. Yo dije que sí. Era mi primera Navidad sin mis hijas. Y sin embargo, pienso que lo mejor para ellas era irse a España a ver a su familia, a mi familia y pasar un buen tiempo con su papá y volvieron felices. O sea que tomaste una decisión desinteresada por tu parte, con el interés de tus hijas en mente. Pero no siempre es así. Muchas veces los niños escuchan polémicas en casa, discusiones, debates quizá de voz alta y se sienten aludidos. Algunas veces inclusive los niños piensan que ellos provocaron el divorcio entre los padres. ¿Qué te indican los consejeros matrimoniales? No sé si consultaste a algún psicólogo de pareja cuando te pusiste a escribir el libro. Bueno, primero yo hice trape de pareja dos años antes de divorciarme. Entonces lo hice con mucho conocimiento de causa de lo que estaba haciendo. Lo hice, no fue una cosa de un día para otro. Una de las cosas que hice fue fijarme en el comportamiento de mis hijas. Si era diferente hablar con los cánceros del colegio, que me contaran si había alguna diferencia en el comportamiento de las niñas. También asegurarles a las niñas que siempre papá y mamá les querrían por encima de todo y ellos tienen libre acceso a los dos sin ningún problema. Ahora, esta pregunta es personal, pero no sé si ya tú tienes pareja o si tu ex tiene pareja y de qué manera ya incorporan a las niñas de ambos en esta familia ya más extensa. Porque si esas parejas tienen hijos también, se complica un poco más la vida de familia. Sí se complica, pero quiero decir que no es imposible. No es posible para todo el mundo, pero sí, yo tengo una pareja hace ya dos años. Es una persona que es la más compatible con la que yo he estado hasta ahora y que para mí reúne uno de los requisitos más importantes y es que tiene mucho respeto por mis hijas. Mis hijas lo adoran y él tiene un hijo también, en la edad de las mías, y todos hemos procurado en estos dos años asegurar al otro, igual que yo aseguro a su hijo, papá, tu papá te quiere a ti más que a mí. Eso se lo digo yo, porque si no el niño me va a tener celos y he conseguido que ese niño rompa esa barrera de tener celos. No, porque yo le digo que su mamá es su mamá y yo soy la novia de su padre en este caso y simplemente soy una persona que lo quiere a él, que quiere a su papá y a mis hijas les digo lo mismo. Y ellas saben que mi pareja las quiere y que no es un sustituto de su padre, porque padre solo hay uno. Gracias a ti siempre. Y a ustedes, nuestra audiencia, muchísimas gracias también por compartir con nosotros, siempre es un encanto saber que podemos contar con ustedes, tanto en las redes sociales como aquí en la pantalla. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, hasta entonces.